14 de julio, Beata Cateri Tecacuita, Virgen, 1656-1680, Lirio de los Moawks, Beata Cateri patrona del medio ambiente y de la ecología. La Beata Cateri Tecacuita aún no ha sido canonizada. Cateri nació en un pueblo cerca de Auriesville, Nueva York en el año 1656 y era hija de un luchador de la tribu Moawk. Ella tenía cuatro años cuando su madre murió de rubéola. Esta enfermedad también atacó a Cateri y desfiguró su rostro. Luego de este evento que marcó toda su vida Cateri fue adoptada por sus dos tías y su tío. Cateri se convirtió al catolicismo durante su adolescencia. Ella fue bautizada a los 20 años y esto ocasionó una gran hostilidad hacia ella por parte de su tribu. Aunque tuvo que sufrir grandemente por su fe, ella se mantuvo firme en sus creencias. Después de un tiempo Cateri se fue a una nueva colonia indígena en Canadá. Allí, ella vivió una vida dedicada a la oración, a la penitencia y al cuidado de los enfermos y ancianos. Cada mañana, aún durante los inviernos más fuertes, ella se instalaba frente a la puerta de la capilla hasta que la abriesen, a las cuatro de la mañana, y se mantenía ahí hasta la última misa del día. Cateri era muy devota a la Eucaristía y a Jesús crucificado. Murió el 7 de abril de 1680 a la edad de 24 años y es conocida como la flor de Pascua de los Moawks. A la devoción de Cateri se le atribuye el establecimiento de ministerios para las tribus indígenas en las iglesias católicas de los Estados Unidos. Cateri fue declarada venerable por la Iglesia Católica en 1943 y fue beatificada en 1980. Actualmente se está trabajando en el proceso para su canonización. Miles de personas han visitado sus santuarios, erguidos en San Francisco Javier y en Cautna Guaje, lugar natal en Auriesville, Nueva York. Hoy en día siguen habiendo grandes peregrinaciones a estos lugares históricos y de gran importancia espiritual, la Beata Cateri Tecacuita es la primera indígena americana declarada Beata. Su festividad se celebra el 14 de julio. Ella es considerada patrona de la naturaleza y de la ecología así como San Francisco de Asís.